Voy a saltar un corrido de un trailer que llevaba Más de cincuenta, mírate, para los Estados Unidos El trailer salió en Guatemala Más de cincuenta, mírate, para los Estados Unidos El trailer salió en Guatemala Más de cincuenta, mírate, para los Estados Unidos El trailer salió en Guatemala Más de cincuenta, mírate, para los Estados Unidos El trailer salió en Guatemala Más de cincuenta, mírate, para los Estados Unidos El trailer salió en Guatemala Más de cincuenta, mírate, para los Estados Unidos Los caminos, los caminos, los caminos Escucharon los caminos De la mano en el Señor a la alma Más de cincuenta, el reto se amó Más de cincuenta, mírate, para los Estados Unidos Los caminos, los caminos, los caminos, los caminos Del año 2022 Esto fue culpa del coyote Que lo dejó abandonado Y él se corrió El indato Que lo dejó abandonado Y alguien se apreció No se importan una vez Y que nadie nos ayude Vamos salir de ese traje